La nueva fórmula es justamente invertir en tiempo, ¿en qué? En comprender. La nueva fórmula es comprender. Yo tengo que comprender. De comprender, tengo que, ¿qué? Planear la propuesta. Planear el pedir. Acá está una persona, ustedes la pueden ver. Está pidiendo. Está dando una propuesta. ¿O no? ¿Quién de ustedes no, cuando hizo, cuando le propuso a su mujer, o cuando te propusieron a vos, no sufriste, no viste esos momentos? Acá está. Acá está ese planear. Lo estamos siguiendo, lo estamos estudiando, lo tenemos acerca. Y de ahí vamos a cerrar. Todo momento tenemos que cerrarlo. En toda negociación, en todo acuerdo, hay que cerrarlo. Por lo menos cerrar la idea. Si no podemos cerrar el acuerdo, porque no nos conviene, por lo menos cerramos la discusión y sabemos que a ambos les conviene irse cada uno por su lado. O hay algo que hay que trabajar más, que está trayendo las objeciones. Por eso que el cerrar tiene tres partes. Tiene la parte del resultado, tiene la parte del no arreglo y tiene la parte de escribir su victoria, la victoria de la contraparte, para empezar a entendernos, para empezar a trabajar. No nos olvidemos nunca de la nueva fórmula. Tenemos que proponer. Trabajemos en proponer. Propongamos. Es clave proponer. Ser una persona que estudia y analiza los distintos puntos. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Por eso, la propuesta, ustedes imagínense, cuando ustedes le propusieron a alguien, ¿la propuesta tuvo algo que ver con la persona a la cual ustedes le proponían? Claro que sí que tuvo que ver. Claro que fue en el lugar donde a ella le gustaba. Claro que fue en el lugar donde había una conexión especial entre ustedes. Claro que había. Y cómo se pide. Y cómo se busca el pedir. Y cómo analizamos y cuáles son las ocasiones que puede haber. ¿Y por qué? Entonces, tenemos que trabajar y ser inteligentes en eso. Esa es la mejor forma de negociar. Comprender, planear y cerrar. Comprendan la fórmula. Planeen, pidan y cierren. Por favor, suscríbete al canal. Canal nuestro. Para que todos, porque ustedes saben que este canal es de ustedes. Ustedes saben que aquí hay más de 1500 videos para ustedes. No, 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 no. Las preguntas, todas las preguntas se van contestando. Y es el canal nuestro. Es el canal donde podemos escribir, podemos hablar, podemos compartir. Si bien todos sabemos, está el libro, el libro nuestro, el libro de cabecera. Y para el que no me conoce, por favor déjeme que me introduzca. Muy, muy rápido. Soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Estados Unidos. Hace ya más de 26 años nací en Argentina, me eduqué en Inglaterra y de ahí me vine acá a la Universidad de Harvard. Más importante que eso, creo que he participado en más de 10.000 negociaciones. He negociado y hemos ganado más de 500 millones de dólares en negociaciones y ventas para nuestros clientes. Y bueno, y soy coach de muchos, la mayoría de estas empresas, quedo coach de ejecutivos o coach de CEOs, de distintas personas, VPs, de toda esta gente. Así que, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde vas a poder aprender las partes y por eso nuestra comunidad en YouTube es justamente toda esta experiencia que yo he adquirido acá en Estados Unidos. Experiencia que, les soy sincero, no, yo no tenía acceso. Cuando estaba creciendo, cada vez que yo veía un libro era una cosa, pero ver un video, el libro nos salía, ¿cuánto nos costaba un libro? 20 dólares, 10 dólares, pero el video te salía a 80 dólares, te era 100 dólares. Videos de esto, videos de análisis, videos de esto era imposible. Yo me acuerdo, uno de los videos que compré de la Universidad de Stanford, era un CD, ¿se acuerdan que nos dan el CD? Un desastre. Yo lo veo ahora un desastre. Imagínense y me gasté como 200 y pico de dólares para ver el CD de negociación y hoy en día acá tenemos más de, no sé, hay no sé cuántas horas, no sé cuántas horas. Creo que el récord nuestro son 12.000, 12.000 horas que se ven por mes o son 36.000 personas que pasan por el canal nuestro. ¿Por qué hay palabras? Fíjense en esto, ¿por qué hay palabras? Hay palabras que generan acción, hay palabras que generan la solución de un problema, ¿no? Esto lo resuelve. Quédate tranquilo. En la mesa lo vamos a charlar porque de esta forma esto va a ser la forma correcta de utilizarla. Hay palabras que yo puedo usar. Esto lo va a cubrir. Con esto estás cubierto. Este seguro te va a proteger. Este seguro va a proteger a tu familia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa cuando yo resuelvo la incertidumbre de mi contraparte? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy construyendo ese puente de confianza. Estoy construyendo un puente. ¿Estoy construyendo el puente con qué? Con palabras que me hacen ver más confiado, más cómodo. Te hacen sentir más cómodo, hacen resolver el problema, te llaman a la acción, te hacen ver que estás logrando una victoria. Todas esas cosas estamos trabajándolas. Pero ¿cómo? Como dijimos desde el principio, voy a utilizar mi postura corporal, voy a usar mi tono de voz, voy a persuadir con eso y vamos a ir trabajando de a poco para que la persona se sienta cómoda con nosotros y vamos a escucharla con empatía para descubrir, para que la persona se dé cuenta que estamos interesados en solucionar y en trabajar con ellos. Trabajemos siempre de esa forma. Trabajemos, veamos cuáles son esas palabras que solucionan el problema. Hay un problema. Si la persona, si tu contraparte no tiene un problema, vos estás en problema. No te olvides de eso. Cuando la contraparte no tiene problema y yo estoy tratando de negociar y necesito solucionarte el problema para que vos me des lo que yo quiera, pero eso no es un problema para vos, estoy en problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? O tengo que realmente mostrarte que estás en problema, que es un problema, que incentivar. Muchas veces decimos como, ¿viste? Como ponerle el dedo en la galla, ¿no? Como trabajar. Por ejemplo, voy a decir, bueno, Pablo, pero no mientas. No, no, no estoy hablando de mentir. Estoy hablando de mentir. Estoy hablando de que pensemos en esto. ¿Cuántas veces? Yo vi al mecánico, ¿no? Fui al mecánico y llevo mi auto. Me dice, bueno, no, sí. Y el mecánico me quiere ahorrar dinero. Y me puede cambiar la parte de los frenos, esa parte que no sé ni cómo se llama, los brakes, eso es como se llama en castellano. Me puede cambiar eso. Pero él dice, bueno, tenés 200 millas más. Nah, está bien, la semana que viene. Y me está poniendo en peligro. Porque, claro, él me quiere ahorrar dinero. Me dice, no, no, tenés para dos semanas más. Seguí por lo que estás. Pero justamente la semana que viene yo quiero viajar. Me voy de acá, de Pismol, voy a Filadelfia. Son 400 millas. Entonces voy a tener 200 millas, ¿no? Que hay subidas y bajadas, que hay puentes. Entonces voy a estar en peligro. Entonces, ¿cómo por ahí una cosa como esa me puede perjudicar a mí? Yo tengo que entender al otro. Y tengo que... Y si él me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? No, tengo que viajar. Ah, entonces ahí sí. Él me dice, bueno, si no lo hacemos, puedes dejarme el auto el martes que viene y ya está. Yo te lo hago. Pero si vas a estar viajando, mejor que lo hagamos ahora. Porque más de 200 millas puedes correr. Entonces él me está explicando mi problema. Yo puedo jugarme. Pero muchas veces que nosotros, como expertos en lo que hacemos, tenemos que explicarle al otro el problema que tiene. Y por ahí no es ponerle, como dicen, no es ponerle la mano, ¿no es cierto? La gaya estaba poniendo la luz. No es ponerle el dedo en la gaya. Pero tenemos que entender que muchas veces nosotros somos el problema si no explicamos cuál es el problema del otro. Porque nos están mirando. ¿Yo cómo miro al mecánico? Lo miro como él me tiene que ayudar. Entonces pensemos en eso. ¿Cuántas veces hay palabras que nosotros tenemos que darle la confianza, ayudarlo? Pero también hay palabras que tenemos que decirle para que él se dé cuenta que la necesidad que tiene y el problema, tenemos que trabajar en esto porque si no las cosas van a empeorar. Y tenemos que trabajar, tenemos que tomar acción en eso. ¡Gracias!